Buenos días, eso espero para todos, buenos días que pasarán de todos modos Cada uno que se amaña a su manera, y no olvides de salir de adentro a afuera Cada día que te llega es una suerte, haz de hoy una aventura que sea fuerte Dale vida a tus neuronas, hazlas que vibren, cada paso balancea como una mimbre Esta mañana, como cada mañana, te llegó una nueva oportunidad Cada mañana no lo olvides, cada mañana, es la vida que vuelve a empezar Toma lento tu camino, no tengas prisa, no me corras solo así, provoca risa Marcha lento, con paciencia, todo llega Tú no ves, lo ves la vida, ella no es ciega No te enfrentes al destino, todo está escrito No hace falta que lo busques, vienes solito Y cuando menos te lo esperes, se acaba todo Y por eso vive la vida, del mejor modo Esta mañana, como cada mañana, te llegó otra nueva oportunidad Cada mañana no lo olvides, cada mañana, es la vida que vuelve a empezar Esta mañana, como cada mañana, te llegó otra nueva oportunidad Cada mañana, cada mañana, cada mañana, es la vida que vuelve a empezar Buenos días, eso espero, para todos Buenos días, eso espero, para todos